Ya sé que la mayoría de ustedes no querrán saber más nada de política después de lo sucedido ayer, pero esto les prometo que es muy importante. Todos sabemos lo que ocurrió ayer, el fracaso terrible de Feijó en las elecciones generales y la vigésima supervivencia de Pedro Sánchez. Y pese a tus ganas de tirar la toalla, puede que aún nos quede algo de esperanza. Feijó salió tras finalizar el escrutinio en la sede de Génova y pese a las caras de alegría de casi todos sus acompañantes, él no podía ocultar su cara de decepción por todo lo que había ocurrido. Parecía como si se le hubiera escapado su gran oportunidad, un momento crucial en el que el presidente del gobierno estaba casi enterrado y que ha vuelto de escapar de los infiernos cuando ya nadie daba un duro por él. Una cara entristecida del gallego que se transformó en una cara de incredulidad cuando en la calle Génova todos los asistentes comenzaron con unos cánticos que pueden marcar el devenir de las próximas semanas y meses. Ayuso era aclamada, con cánticos de Ayuso Ayuso, con rostro vergonzoso y alicaído agradecía tímidamente los gritos de los asistentes a sabiendas de que al gallego no le iba a hacer mucha gracia que digamos. En ese momento supo feijó que podía ser el fin, ha acariciado con la punta de los dedos la Moncloa y sin embargo una desastrosa campaña electoral marcada por Verano Azul, su ausencia en el debate y una desastrosa entrevista en televisión española ha dinamitado por completo sus esperanzas. La confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España. Uy, 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 uy. Esto, esto, esto le está doliendo, ¿eh? Esto es fundamental, esto es fundamental, Ayuso ni se lo cree. Esto es fundamental, el pueblo ha hablado, los populares han hablado, ¿eh? No quieren a Feijó, quieren a Ayuso. No quieren a Feijó, lo acaban de decir. Amigos y amigas, ¡Ayuso, Ayuso! Es que Ayuso podría representar ser la primera presidenta de la historia de este país siendo una mujer de derechas. Es que rompería los esquemas de la izquierda. Pues bien, cuando veíamos en directo este momento, todos pensamos lo mismo. El votante popular y de derechas en general no quiere a Feijó, sino a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid es la única capaz de hundir el sanchismo, la única que puede movilizar el voto de la derecha española. Tras lo sucedido en el día de ayer, los altos cargos del Partido Popular están que arden y algunas informaciones están confirmando que hay muchísimo movimiento para que, en caso de que Feijó no consiga la embestidura, que es muy probable, haya una sustitución por la presidenta de la Comunidad de Madrid al frente del PP. Feijó lo sabe, porque es algo que España entera sabe. Ayuso es la única que puede derrotar de una vez por todas al mentiroso felón, la única que puede provocar un tsunami electoral que termine con el gobierno Frankenstein que está abocando España a la ruina. En las autonómicas, Isabel Díaz Ayuso recibió un total de 1.600.000 votos en la Comunidad de Madrid y, en esta ocasión, el presidente gallego, en la misma comunidad, ha conseguido 500.000 votos menos. Las redes sociales están que arden y piden la cabeza de Alberto Núñez Feijó para coronar de una vez por todas a Isabel Díaz Ayuso como la verdadera líder de un bloque antisanchista en el que no se demonice a Vox, principal candidato a ser su compañero de viaje y que enfrente con toda su contundencia y sin ningún tipo de complejo al sanchismo. Estos próximos días van a ser cruciales y, pese que todos estamos con ese mal sabor de boca tras los resultados de ayer, todo esto puede desembocar en algo muy positivo para el futuro de España.